El Salvador ya firmó un acuerdo para la adquisición de 2 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19. La vacuna de nombre AZD1222 se desarrolló por el laboratorio AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford. Según el titular de salud Francisco Alaví, el medicamento podría llegar al país cuando finalice la última etapa de ensayos. Según el laboratorio, la vacuna AZD1222 tiene una efectividad de hasta un 90% para tratar la enfermedad y el precio por dosis en Europa ronda los 3 euros, convirtiéndose en la más accesible para combatir el virus. Además, el titular de salud asegura que continúan las negociaciones con Moderna y Pfizer. El objetivo es extender la capacidad de inmunizar a los salvadoreños contra la enfermedad. Estas se podrían adquirir de forma gratuita a través de una donación. El país de El Salvador no solo está siendo parte de la estrategia de OPS, sino que fue seleccionado como uno de los 10 países a los cuales se le va a brindar ese 20% de manera gratuita. El convenio firmado con la farmacéutica AstraZeneca es, aparte del convenio o de el porcentaje que va a hacerse llegar por parte de COVAX, con lo cual nosotros podemos hacer el acceso a la población salvadoreña en la mayor posibilidad para poder garantizar que se genere esta inmunidad. Al hablar sobre estos medicamentos, es importante tomar en cuenta la temperatura de conservación. Según AstraZeneca, este producto puede mantenerse entre 2 y 8 grados, es decir, que se puede distribuir utilizando los canales ya existentes para otras vacunas. Otros países en la lista para recibir la vacuna AZD1222 son Ecuador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Se espera que las pruebas finalicen durante el primer semestre de 2021. Para Tele2, Antonio Valladares.